Bienvenidos a Deportes Unidad En la emisión de hoy traemos el partido emocionante entre los Denver Nuggets y los Miami Heat En la final de la NBA en la que los Denver Nuggets salieron campeones por primera vez en su historia en la NBA Ganando 4-1 la serie ante los Miami Heat Y con un marcador en el juego 4 de 94 a 89 a favor de los Nuggets Al inicio del juego los Miami Heat se pusieron al frente rápidamente El primero a usar su primer tiempo fuera fueron los Denver Nuggets en el minuto 6 El entrenador pedía más tiros de media distancia y trataba de agotar el reloj lo más que pudiera Organizando una mayor defensa y un ataque fugaz El Miami Heat logró una ventaja de 2 puntos al terminar el primer cuarto A pesar de la avasallante defensa de los Denver Nuggets En el segundo cuarto la gran defensa de Miami Heat impedía el ataque fugaz de los Nuggets Y que se pudieron recuperar y los obligaba a tomar tiros incómodos Van Adebayo y Duncan Robinson lideraron a los Heat en su ofensiva y lograron una ventaja de doble dígito para su equipo Terminan la primera mitad y el marcador de juego era a favor de los Heat de 51 sobre 44 Regresando del descanso los Denver Nuggets aumentaron su nivel de juego Y atacaban la canasta cada vez que podían en un contragolpe tras otro El cuarto fue muy parejo pero los Nuggets lograron eliminar la ventaja que Miami tenía Y los ponía con problemas de faltas Acumulando un gran número de ellas en sus jugadores más importantes debido a su agresiva defensa Los Heat seguían mostrándose bien en ese cuarto y terminaron un punto arriba Pero los Nuggets se les acercaban con una remontada bastante peligrosa Ya que los Heat estaban en la cuerda floja perdiendo la serie 3-1 En el último cuarto las cosas salieron de control Y los Nuggets se pusieron arriba en la parte final del juego Lamentablemente Jimmy Butler fallaría en un tiro de 3 puntos que le pudo empatar el partido Y faltando unos segundos ya era evidente la victoria de Denver El juego terminó con Denver y se quedó con una victoria de 94 por 89 Y con un nuevo campeón en la NBA Y que puede ser sumado a los nuevos libros de historia Con Nikola Jokic el serbio alias el Joker como protagonista y MVP de estas finales de la NBA Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con un nuevo e importante acontecimiento en el mundo del deporte Aquí en Unidad Deporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!